En realidad teníamos un compromiso que habíamos asumido cuando había sido el festejo de los 140 años de la escuela 365. Habíamos observado que tenían la bandera de ceremonia de Argentina y no tenían la bandera de Santa Fe, diríamos que tenían una bandera común, diríamos, de Isar. Hablando con la directora nos habíamos comprometido a que en la próxima visita que podíamos estar por aquí le íbamos a estar acercando una bandera de ceremonia de la provincia de Santa Fe que nos representa y que creo que nos une en todo el territorio provincial. Así que en ese marco aprovechamos en esta visita que estamos haciendo al Centro de Estudios de Adultos la posibilidad de acercarle, de cumplir con ese compromiso que teníamos y bueno, también compartir con los demás alumnos esta posibilidad de intercambiar opiniones, de estar cerca y también de felicitarlos por el esfuerzo y las ganas de estudiar que es algo tan importante para toda persona. Bien, la Escuela de Educación para Adultos y el SEC están cumpliendo 25 años en estos días. También es propicia la visita para compartir juntos este festejo. Sí, bueno, era parte del compromiso visitarlos antes. Vamos a intentar estar, bueno, vamos a estar con muchas actividades en la fecha que festejan estos 25 años, pero nuestro compromiso era visitarlos, acompañarlos, bueno, charlar sobre las necesidades y ver cómo de alguna manera podemos sumarnos al esfuerzo que hacen director, docentes, operadores, porteros que estábamos charlando recién aquí, las chicas de toda la institución, ¿no? Que, bueno, nutre a la ciudad de San Carlos como tanto a otras instituciones y con las cuales nosotros tenemos la alegría y también la deferencia de cada una de ellas de permitirnos sumarnos para trabajar y lograr los objetivos que se plantean. En el intercambio con la gente misma se ve la realidad, se palpa, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre lo dijimos, nosotros teníamos interés en cumplir nuestra función como senador, visitando cada lugar que podemos, en cada lugar que nos invita, acercar, escuchar, escuchar esas críticas constructivas que se plantean y, bueno, lo hemos hecho con cada una de las instituciones educativas, lo hemos hecho con el Hospital Pedro Suchón, que estábamos recordando, en pocos días vamos a ver si podemos visitarlo para ver cómo avanza la obra de gas natural, de la cual colaboramos. Y también, bueno, obviamente con el municipio de aquí de San Carlos Centro, con el Intendente, hoy vamos a estar acercándole unos recursos que tienen que ver con obras menores, que van a permitir la adquisición de vehículos y que, bueno, es parte de lo que trabajamos y gestionamos, como hace pocos días estuvimos acompañándonos en la gestión que realizó un municipio ante el Ministerio de Seguridad para recursos vinculados al tema de seguridad.